Baza attack, baza attack Me ha dicho tonto baza, pero baza respetame un poco Hola chicos y chicas como estáis yo soy Arta y bienvenidos a un nuevo video El otro día espe una youtuber organizó un torneo de fortnite entre todos los youtubers de la comunidad Y entre ellos obviamente estaba el grandioso ArtaGay Bueno eso de grandioso y cosas así lo dudo mucho la verdad El caso es que la organizadora me metió en el torneo Y obviamente yo sabía que iba a haber gente muy pero que muy grande Entre ellos jugadores muy competitivos, jugadores de heretics y muchísimas más celebridades Estaban youtubers de hasta más de un millón de suscriptores O sea que imagínanos que no era un torneo de youtubers de 2000 y 3000 suscriptores No, era un torneo de gente que es muy famosa y super otaku Yo para trolear a la gente en ese torneo me instalé unos supuestos hacks Ese programa lo que hace es que te edita la mira de fortnite y te pone una especializada Esto te ayuda a dar muchísimo más hechos y a conectar más balas O sea que imaginaros 100 youtubers, una persona con iBot y un ArtaGay en la partida Y gracias a esa mira mate a una persona muy especial que la conozco desde hace vamos Desde que tenía unos 20.000 suscriptores Así que chicos no olvidéis poner el código ArtaGay no os cuesta absolutamente nada Quiero que ahora mismo todo el mundo se suscriba y le pegue un pedazo de like Sobre todo por favor suscribiros gente porque si no os vais a perder este canal Y os dejo con el vídeo Vale pues chicos ahora mismo estamos en Fortnite como veis estamos iniciando la partida privada ya Quiero recalcar que tengo muchísimo miedo porque hay muchísima gente muy conocida Y sobre todo muy otaku Antes de empezar la partida obviamente deciros que utilicéis el código ArtaGay no os cuesta absolutamente nada Y a mi me apoyáis muchísimo Nada chicos el ojete así cerrado y ahora mismo os voy a enseñar un poquito los hacks que tengo en el Fortnite Empieza la guerra Chicos como veis ahora mismo tengo en la pantalla una mira que supuestamente me va a ayudar a dar todas las balas a los oponentes Y me va a hacer matar muchísimo más fácil a la gente Sinceramente hay gente muy famosa aquí y que es súper buena Así que gente vamos a irnos a la cuarta con chinchina porque no me la quiero jugar ni un pelo Aquí voy a caer a lo rata Vale Ah que hace este que hace que hace que hace que hace que hace que hace Este quien era Freezy no este creo que era un bot Vale abrimos este cofre que nos toca Nos toca un arma que yo absolutamente no quiero para nada Simplemente ahora necesito farmear muchísimo material y sobre todo conseguir muchísimas curaciones Una escopeta por favor porque ese hueco que sobra ahí lo quiero rellenar Chavales he quedado mínimo ya top 50 que eso está muy bien Pero aún me quedan 45 personas No soy Plex acabo de matar a Chechu que es buenísimo no te creo No te creo Plex que grande El arquitecto Plex acaba de matar a uno Vale vale ese es Emper ese es Emper vamos a por el de una Vamos a por el de una Rubi este es Rubi Jax este es Rubi Jax Este es Rubi Vale ese es Emper Uy creo que es ese Emper eh chicos Porque ahora mismo si lo mato voy a tener muchísimo miedo eh Este no se quien es eh este no se quien es te lo juro Ostias este es Baza Ostias casi me vuelan la cabeza Este es Baza chicos Creo que este es Baza eh Si 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 este es Baza tu Este es Baza eh No me lo creo Lo siento tío lo siento 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 Chicos, estáis que llego a la zona He matado a Baza, no me lo creo No me lo maldito, creo que he matado a Baza Tío, por favor que sobrevivo No me lo creo, no me lo creo He matado al puto Baza Vamos a poner su reacción Ya de ya, chicos 3, 2, 1, let's go Que asco Ah, bien jugado Artamios, GG Artagames Puto Artagames, está en directo el tío Este no, el Artagames este Es que es tonto Es que es tonto, tío Me ha dicho tonto Baza, pero Baza Respetame un poco, porque se pega conmigo En puta zona, y luego muere él Es que la gente tiene jugando dos puto y culo Me ha llamado tonto Me ha llamado tonto, confirmadísimo Porque encima lo mato y me llamo tonto He peleado básicamente fuera de zona con él Porque sabía perfectamente que era él Sabía que era él, porque a la derecha estaba Empersado con el maldito francotirador Y después estaba delante mía Baza Porque básicamente sabía que skin llevaba Porque lo había expectado en la anterior partida Encima por la forma de jugar Que cuando yo había subido Él se había quedado abajo y no me subía Así que por eso sabía que eras tú Baza Y que quería matarte un poquito El ruso El ruso ¿Pero por qué, tío? Estoy sufriendo bullying, tío Baza me hace bullying en directo Y pasa esto Me suicido al día siguiente Título del vídeo Buah, viene muchísima gente, eh Consigue arma y ya Nos van a farmear Dame, dame un arma Dame un arma porque estoy más calvo Que si la ganamos, tío Campeando No me jodas que hay gente Y yo voy con esta chufla de arma Están ahí, están ahí, están ahí Ni les voy a disparar, eh Yo paso a llamar la atención Vamos a la talalla esta Vamos a la talalla, a ver una Tú y yo somos un poco malos Comparados con los otros, ¿no? No, no, no Ven, ven, ven Que hay un camión de esos de escudo, ven ¿Cómo que hay un camión de escudo? ¿Qué es eso? Esto de escudo, ven Vale, 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 no lo rompaste todo Madre mía, no Que bueno, no está mal, eh Que hay peña, eh Es uno, es uno, es uno Mira ahí, detrás del árbol Yo no tengo escopeta Parece que es baza, eh Como lo mate otra vez, tío Sería mucha coincidencia Es baza, es baza ¿Sí? No, no te creo que sea baza otra vez No, no es baza Está súper reventado Le he pegado dos headshots Yo tengo la altura Yo tengo aquí, está aquí, está aquí Voy, voy Vale, muerto Clarita, Clarita, Clarita Clarita En el chat Pues chicos, ahora mismo abajo del todo Estaréis viendo las estadísticas De Clarita G10 Creo que se llamaba No parecía súper otaku tampoco, eh ¿Tú cuántas victorias crees que tiene? Yo me apuesto que tiene unas 50-60 Sí, en total, en total 80 80, vale, vale A ver, a ver quién no acierta Sí, ahí, hay gente ahí Hydra Rubia ha matado a Tikus Aquí Sí Deliteado, eh ¿Qué? A ver, le he quitado el escudo Pero tampoco es... Vale, buah, lo he reventado, eh Le he quitado el menos 50 Tira a pepos, eh Tranqui, yo tengo la máquina esta de curar instantáneamente Me quieren tirar Seguro que es el baza otra vez, tío Vale, 28 a 1 ¡Hostias! Vale, 29 a 1 Vale, me voy a curar con la máquina, ¿está? Vale, otro Vale, reventado Reventadísimo, tío Está reventadísimo Bro, que no muere No puede ser El H Vete, 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 vete En plan Vete, tú, vete, tú, vete Tú, da igual, vete Te expecteo y... Y lo pongo así Vale Venga Si me tiras No te acordas No, no, tú tienes la máquina esa, es verdad Cuidado, cuidado ¡Hostias, chaval! ¡Hostias, chaval! ¡Otra vez el H! No te voy a hacer el juego que contra mí Porque le reviento Sí te he ganado ya antes, pringao Pero qué pringao, tío No me has quitado No me has ganado Lo mejor de todo Dos bots peleándose ¿Quién sería más malo? ¿Cruf y o Attack? Yo voto a lo Cruf Porque le voy a jugar y... Attack también, pero Cruf Cruf es una bestia ¡Ese es Buz Attack! Sí, 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 sí Yo lo he visto en Ninja, en Ninja Es Gref, es de Gref, es de Gref ¡Colas, es cola! Dejarme matarle a Colas Que yo lo conozco desde los 18 años Ah, sí, 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 sí Está Lidia y... ¿Quiere muerto? Es Milano o Lidia Una de esas dos Vale Vale, mate a uno Voy a rushe Vale, están ahí, eh Sí, están muertos, tío Bocadillo de la tonta Ahora pues se defiende Todas las partidas llevan matando a bots, tío A Zaustre, el millonario Se están pirando No os quedáis quietos, tú Vale, vamos a perder Vale, veníos, veníos Que estoy rushing, rushing Va, falladísimo, tú Ah, están reventadísimos Buah, he reventado Creo que ese es Colas, tío Que alguien se venga conmigo Yo estoy contigo, ahora estoy harta Tú, venid, venid, venid Eh, 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 ve a un tío Pero ya ¿Muerto? Código nepe Sí, conmigo Mate a Vesta, tío Mate a Vesta Reventadísimo Uno, tío A una puta bala Grande, grande Artamio Que he dejado a Colas y al otro A una puta bala Tú, meteros en esta casa Hostias No, no, es pu** milan de mierda Oh, shit No, ruby, ruby, me cago en tu pu** madre No, no, no No, 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 no ¡Suscríbete al canal!